Saber de Ciencia, un espacio sonoro virtual para la divulgación de la ciencia y tecnología en el Centro Universitario del Sur. Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a este podcast para Saber de Ciencia. Yo soy Jacqueline García y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en la región y del que se ha estado hablando mucho también por estos últimos días. Para esto tengo a dos invitados, quienes el día de hoy nos van a compartir un poco de esto para aprender más sobre la falla geológica de Zapotlán el Grande. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, me gustaría que por favor ustedes se presentaran, nos dijeran quiénes son y a qué se dedican. Bueno, mi nombre es Daniel Vázquez, soy actualmente alumno de noveno semestre de la carrera de Ingeniería Geofísica. Estoy estudiando todavía, pero espero regresar pronto y poder seguir estudiándole este fenómeno natural. Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo García de Alba García. Soy profesor investigador del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara desde hace 35 años y actualmente soy coordinador de la carrera de Ingeniería en Geofísica en el Centro Universitario del Sur. Muy bien, muchas gracias. Pues gracias por acompañarnos, por regalarnos un poco de su tiempo. Y bueno, para adentrarnos en este tema me gustaría que por favor nos explicaran qué es una falla geológica. Bueno, pues una falla geológica es nada más un resultado de esfuerzos provocados por dinámicas que tiene el planeta. Entonces, si en una zona de la tierra, del bloque que vivimos, se presentan esfuerzos de, se le dice esfuerzos de desayamiento, que no es más que esfuerzos de corte, se produce un fracturamiento de la corteza terrestre y da como resultado una falla geológica como la que se presenta en la ciudad. O sea, es un rompimiento. Así, en términos simples, es un rompimiento de la corteza terrestre, producto de los elementos que está externando Daniel, en la parte técnica, pero en realidad es un rompimiento producto de esos esfuerzos manifestados en superficie por esa ruptura, que pueden ser de dimensiones distintas, ¿no? y que tienen también consecuencias diferentes. La mayor parte de los volcanes, por ejemplo, surgen a través de esos fracturamientos. Cuando alcanzan condiciones particulares de contacto con el manto terrestre, entonces surgen los volcanes y también por otros fenómenos de subsidencia, perdón, de subducción, como el caso del Colima aquí en el sur de Jalisco. Perfecto. Y bueno, podrían decirnos a grandes rasgos y pues en palabras un poco sencillas para entenderlo todos, porque pues no muchos sabemos del tema, ¿cuáles son las características de la falla como tal? Bueno, las características principalmente es que es un fracturamiento, como le dice el maestro, un fracturamiento producido por movimientos de la tierra. Uno piensa que por ser tierra y jamás se va a mover, pero todo lo contrario. Ha habido estudios históricos que han estudiado los movimientos de la tierra y esos movimientos generan movimientos sobre los bloques aquí, y el fracturamiento provoca el movimiento de dos bloques, entonces es la principal característica que es, se está moviendo. Sí, de hecho la tierra pues es un planeta inquieto. Si podemos comparar la tierra con un niño de dos, tres años, cuatro, cinco años, yo creo que le gana todavía. La tierra tiene N movimientos, se mueve por todos lados, o sea, si nosotros pudiésemos contabilizar todos los movimientos que la tierra genera, pues son realmente impresionantes, rotación, traslación, precesión, movimientos convectivos del núcleo de la corteza, del manto terrestre, que generan movimientos de los continentes, y a su vez esos continentes están supeditados a otro tipo de esfuerzos que generan otro tipo de movimientos de separaciones, etcétera, etcétera, de la atmósfera, de los océanos. O sea, hay un movimiento impresionante en todo, y cada uno de ellos tiene impactos particulares en la corteza terrestre, que flota, vamos a decirlo de esa manera, como si fuera un corcho en el agua, en el manto. El manto tiene movimientos convectivos, como si fuera, imaginémonos como una olla que la ponemos a la estufa, la encendemos, y el calentamiento hace que empiece a crear un movimiento convectivo de lo más caliente, que es la zona donde está la flama, a la parte superior de la olla, haciendo un movimiento de convección de lo caliente a lo frío, y por eso vemos que hierve. Entonces, en el manto terrestre, en la Tierra pasa exactamente lo mismo. Hay elementos de fusión y de fisión nuclear que hacen que la parte interna esté creando estos movimientos convectivos, que evidentemente el esfuerzo y la temperatura hace que la presión tenga que salir por algún lado. En el océano, por ejemplo, tenemos fracturamientos que le llamaban dorsales oceánicas, que son grandes fracturamientos, que son límites de placas tectónicas, y que estas a su vez se mueven a razón de 3.5 a 6 centímetros por año por todos lados, que generan fenómenos impresionantes. Y a nivel regional, inclusive también, como el caso del sur de Jalisco, pues estas fracturas o estas fallas, pues tienen que ver también con esos elementos que Daniel externaba, de los esfuerzos, de las diferenciaciones de bloques, producto precisamente de estos fenómenos, pero también aunados a otro tipo de fenómenos que se combinan. Y entonces hacen esto una dinámica mucho más compleja para poder crear... Lo primero hay que entenderla, hay que saber su origen, para poder nosotros de alguna manera generar gestiones en otros esquemas. Hay fallas por todos lados. El problema es que en esas fallas, en esos lugares, por ejemplo aquí en Sayula, en el lagón de Sayula, hay muchísimas fallas de este tipo, pero no hay gente. No hay casas habitación. No hay afectados. No hay afectados desde el punto de vista social, económico, productivo. En el caso de Ciudad Guzmán, pues da la casualidad que sí hay afectados por la falla. Lo mismo fenómeno, pero resulta que la falla estaba ahí desde hace cientos de años, miles de años, pero la ciudad es más reciente. Tenemos una historia colonial o a través de la conquista, pues de cuatrocientos y cacho de años, ¿no? Pero allá había asentamientos humanos acá. Pero bueno, la ciudad ha crecido sobre lugares donde naturalmente hay este tipo de fenómenos. Y al momento que se mueven, pues vemos todos los impactos que se están produciendo, sociales, económicos, productivos, de la seguridad, de la estabilidad, de la estabilidad emocional, de la calidad de vida, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Llamar la atención mucho más. No importa que si en el desierto del Sahara se abre, pues que se abra. Allá que se abra. No hay gente. Pero aquí sí. Creo que eso es muy importante, eso que menciona. Porque a veces yo creo que pensamos que la falla es un enemigo, ¿no? Es que la falla. Pero no es el enemigo, ¿no? Quizá el problema es que se construya sobre una falla. Entonces ocurren este tipo de acontecimientos. El problema es el desconocimiento de los espacios. Y hay fenómenos naturales que de repente la gente dice, bueno, son naturales y no hay explicación. Sí, sí hay explicación. La ciencia tiene explicación. O eso es el objeto de la ciencia. Encontrar las explicaciones. Entender los procesos naturales. Descubrir sus leyes. Descubrir sus comportamientos. ¿Para qué? Pues para nosotros tener elementos de crear estrategias llávese de construcción, de resistencia a los materiales, de planificación urbana, de ordenamiento del territorio. O sea, hay estrategias, hay políticas públicas, hay un montón de cosas que deben de ser y son producto de la investigación científica que están al servicio de la sociedad. Y eso es lo que hace la ciencia. La ciencia investiga. La ciencia evoluciona. La ciencia puede de repente decir hoy es una verdad, mañana será una mentira. Y eso tiene que ver con el avance de la tecnología. Y eso tiene que ver con el conocimiento de los objetivos, de los objetos de estudio que la ciencia está investigando. Posiblemente, hace 100 años atrás, pues no había este conocimiento. o la teoría de la tectónica de placas, más o menos fue como en 1930. Estamos hablando de prácticamente 100 años. Pero la ciudad ya estaba. Y si alguien decía, es que se mueve, estás loco, ¿no? Le pasa como a Galileo Galilei, ¿no? La tierra se mueve y casi lo querían meter a la hoguera. Y acá pasa lo mismo. O sea, hay un juego entre el pensamiento mágico y el pensamiento científico. Ahora tenemos mucho más instrumentos, más herramientas, más conocimiento que nos permite saber qué está sucediendo y inferir elementos. Se generan pruebas de laboratorio, ¿sí? Para poder ver los comportamientos y poder trasladar esto a las actividades cotidianas de la planificación, del ordenamiento territorial, de las políticas públicas que tienen el objetivo de darle seguridad y certeza a la población, de evitar sus riesgos. El problema es que la gente, bueno, dice, bueno, esto ha sucedido en muchas ocasiones, pero a veces ni siquiera tiene memoria histórica. Porque aquí hay una historia de sismos realmente impresionante en la zona. Y prehispánicamente ya los antiguos pobladores ya registraban sus esquemas del movimiento de la tierra, del movimiento del lugar donde estaban ellos. Pero pareciera que el avance de la ciencia y la técnica está peleada con los pensamientos mágicos de la población y, bueno, quieren, a veces se pide como soluciones mágicas también. Muy bien. Más adelante me gustaría que nos hablara un poquito más de historia sobre esta falla. Ahora también me gustaría que me dijeran cómo se manifiesta una falla geológica. Bueno, pues principalmente se manifiesta aquí en la ciudad de manera superficial. Muchas veces lo ideal antes de construir es hacer estudios geofísicos que nos permitan mostrar si hay fenómenos que podrían afectar la construcción al paso de los años. pero lamentablemente no fue el caso como decía el maestro Ricardo antes cuando se construyó la ciudad existía un desconocimiento total del tema. Entonces, lamentablemente tenemos que convivir con esta falla. Se manifiesta de manera superficial. No siempre es así. Hay fallas que se manifiestan únicamente si hacemos estudios geofísicos. Podemos verla a manera de tomografías subterráneas y, pues en el caso de aquí de Guzmán, pues no fue el caso. Se manifiesta de manera superficial provocando el fracturamiento de carreteras, de casas, de sistemas de drenaje, sistemas hídricos. Entonces, es la manera en la que aquí se pudiera expresar esa manifestación. Sí, claro. Y bueno, en estos días ocurrió un fenómeno, ¿verdad? En nuestra ciudad nos podrían contar un poco sobre esto. Mira, este tipo de situaciones de manifestación, ahora tenemos la posibilidad de ver ciertos, ahora sí que valga la redundancia, manifestaciones que nos pueden advertir de que algo está pasando. ¿Sí? Podemos ver deformaciones en la calle, podemos ver deformaciones en las banquetas, podemos ver deformaciones en las fachadas de las casas, podemos ver deformaciones en la parte de contacto entre la pared y la bóveda, en las puertas, y si ya hacemos cuestiones de topografía, pues vamos a ver desniveles, ¿sí? Y eso es cuando uno observa, cuando uno más o menos tiene la idea de por dónde llegarle, y después hacer los estudios para comprobar lo que está sucediendo. Pero en ocasiones vemos, a diferencia de otros fenómenos naturales que podemos ver inclusive como el caso de los meteoros atmosféricos como un huracán, que ya también la ciencia sabe cuándo se puede formar una tormenta tropical, que ha estudiado las dinámicas y que sabe dónde se va a formar, en qué sitio se forma, localizarlo, ver su trayectoria, ver su velocidad, ver su tiempo de arribo. Y a pesar de que lo venimos siguiendo y nos dicen es probable que el huracán entre a tierra, toque tierra a tales horas en tal sitio. Y a pesar de eso hay problemas. O sea, nos advierte, ahí viene el coco y el coco viene y de todos nos hace afectaciones. ¿Cuál es entonces el problema ahí? El problema se traduce en otro nivel. Acá desafortunadamente podemos, no tenemos esa posibilidad de decir ahí viene, ahí viene, ahí viene, prepárense, ¿no? O sea, aquí hay cosas que se manifiestan de sopetón, de golpe y por razo. Y es el caso de esto. Podemos inferir, claro, como dice Daniel, podríamos ya a través de tecnologías mucho más sofisticadas que últimamente se han desarrollado en el mundo y que los geofísicos lo aprovechan, como el caso de las exploraciones geoléctricas, gravimétricas, magnéticas, etcétera, pues podríamos saber qué es lo que hay abajo, ¿no? Y que podemos inferir sus dinámicas interconectándolas con otros elementos, con otros conocimientos litológicos, geológicos, sísmicos, tectónicos, o sea, que nos permitan decir y aproximarnos a unas ciertas realidades para prever, o sea, decir, aquí está sucediendo esto, puede suceder esto otro y es necesario tener cuidado al momento de decidir qué voy a hacer en este espacio. Si voy a construir, ¿cómo debo de construir? ¿Con qué estructura? ¿Con qué resistencia? Entonces, sí hay una interconexión tremenda, pero es lo primero que tenemos que saber, ¿no? Es como un médico, el médico no llega directamente a operar a una persona si no conoce las condiciones y características de la persona. Acá es lo mismo, somos médicos del medio natural, ¿no? Entonces, tenemos que crear primero un diagnóstico, un conocimiento del espacio, diagnóstico del espacio, hacer muchas pruebas. No significa que nos podamos equivocar, claro que sí, todo el mundo nos podemos equivocar, pero estamos teniendo una aproximación de interpretar un fenómeno que antes ni siquiera se podía interpretar. Ahora, repito, tenemos esa posibilidad y esa oportunidad y bueno, tratamos de poner esas tecnologías al servicio de la sociedad para crearle mejor certidumbre, ¿no? Claro, y fíjese que ahora sí me gustaría que nos contara históricamente, remontarnos a días atrás y que nos dijeran ¿cuándo tuvo el primer registro la falla geológica de Zapotlán? Bueno, se manifiesta como tal, o sea, que la pudimos observar en el temblor de enero de 1973. Una pequeña fisura que para muchos fue, ah, mira, se abrió la tierra así poquito, ¿no? ¿Qué pasó? Y que, pues no, así como que, ah, mira, ya viste que se abrió. Yo recuerdo, pues yo tenía 13, 14 años y yo, la casa de mis padres viven, está ubicada a más o menos 50 metros de la parte de la fractura y caminamos por ahí y vimos que estaba, era muy evidente, ¿no? Y se hizo más, más, más evidente en el 85 que de hecho la destrucción de la ciudad coincide en gran parte, en gran medida sobre la línea de fracturamiento. Una fractura que atraviesa la ciudad de noroeste a, perdón, de suroeste a noreste y ahorita la podemos medir, debe de tener unos 4 kilómetros y está la ciudad sobre la fractura, no al revés. ¿Qué tal? Sí. Evidentemente, pues atravesa las zonas pobladas, ¿no? Colonias que también que se construyeron hace más de 100 años, construcciones que muy antiguas que ahora ya no las vemos así porque el temblor del 85 las destruyó, ¿sí? Pero el temblor del 85 no fue selectivo, tanto destruyó casas habitación de adobe como de reciente, este, materiales muy recientes, muy modernos, de bóvedas, de castillos, o sea, igual, o sea, la magnitud del movimiento fue de tal dimensión que no hubo piedra sobre piedra que dejara parada, ¿no? Y así como hubo casas de ove paradas que no les pasó nada, también hubo el otro, ¿no? Un pequeño edificio, unos edificios que habían en Guzmán como el Hotel del Parque, el edificio 74, etcétera, etcétera, pues igual quedaron afectados, o sea, la energía que se libera en un movimiento de ese tipo realmente es impresionante, si lo podemos, son energías de muchísimos cientos de bombas atómicas al mismo tiempo detonadas, ¿no? Entonces, evidentemente, vivimos en una zona clasificada a nivel mundial dentro de los cinturones de fuego del Pacífico que le da la vuelta a la Tierra, y desde el punto de vista sísmico, estamos dentro de la zona de alta sismicidad del Pacífico, estamos en la parte de la zona de subducción del Pacífico con la placa de Cocos, estamos en la zona volcánica, el eje neovolcánico tronfiscano, tenemos todo, tenemos al volcán aquí a unos cuantos kilómetros de nosotros, que son evidencias precisamente de esta dinámica y aparte, Ciudad Guzmán está dentro del grave en Jalisco, Colima, Nayarit, que es una pequeña placa que se está manifestando desde hace mucho tiempo y que ahora se está temiendo mucha tensión porque también se mueve, o sea, todo se mueve, esto es como un rompecabezas, la corteza terrestre es en realidad un rompecabezas, cada pieza encaja con la otra pero tiene dinámicas distintas, ahora lo sabemos, antes lo ignorábamos, no significa que por el hecho de ignorarlo no se manifestara, aunque teníamos otro tipo de interpretaciones, de carácter teológico, pues ni modo, así lo teníamos que aceptar y no había ningún poder humano que lo dijera de otra manera, pero ahora sabemos muchas cosas que antes no sabíamos, hace 100 años no sabemos muchas cosas, hoy sabemos muchísimas cosas que realmente nos sorprende, ¿no? Bien, y bueno, ahora que nos cuenta un poco de años, muchos años atrás, ¿ha sufrido cambios la falla geológica de esos años que nos dice desde el 73 a 1985 hasta ahora? Por ejemplo, ¿la falla sufre cambios o se mantiene? En la dinámica, sería contradictorio decir que no sufre cambios, claro que sufre cambios, todo cambia y aparte de que se manifiesta la fractura o la falla, pues hay otros agentes exógenos y endógenos que influyen en esa dinámica, endógenos tienen que ver con la propia característica del movimiento sísmico, tectónico, volcánico de la zona, exógenos las actividades económicas, las lluvias por ejemplo, si está la falla, y atraviesa la ciudad y está la ciudad en una parte un poco más alta que lo que es el lago de Zapotlán, yo les puedo decir por ejemplo que de los monos, que la gente lo conoce así como los monos en la parte sur al lago hay una diferencia de 50 metros, entonces toda esa agua que baja de la montaña pues vas al lago, pero que se encuentra con la fractura en esa trayectoria que está en diagonal y el agua que va a ser ¿por dónde se va a ir? por las zonas de mayor debilidad de la corteza la falla también la puede brincar pero también hay parte del agua que penetra y hay un proceso que se llama erosión y puede estar trabajando ya aparte las paredes de la falla las puede estar erosionando el agua o los pequeños movimientos de los automóviles de vehículos pesados la vibración hace que haya desprendimientos pero entonces en ese proceso evidentemente también va a haber una dinámica muy particular de desprendimiento de las paredes de la falla y pues vamos a poder o quedades mucho más grandes o sea todo se mueve la falla no es la misma y repito el 73 que era una pequeña línea insignificante a lo que hoy estamos viendo hoy estamos viendo calles como la de Nigromante que prácticamente tiene un desnivel brutal o como la de Manuel L. Mediegues o como la de Victoria o como la de Morelos o sea se está manifestando por muchísimas razones y hay otros fenómenos de carácter social que tienen que ver con la extracción del recurso o sea una falla del recurso hídrico evidentemente este todos consumimos agua la cuenca debe de tener arriba de 150 mil habitantes y si con nosotros calculamos 300 litros de agua por habitante por día por 365 días pues es el volumen de millones de litros de agua que nosotros estamos trayendo del subsuelo y es el único lugar de consumo de agua potable de la zona de lo que implica la cuenca o sea le estamos extrayendo agua agua que fue capturada ahí hace millones de años no la que cayó ayer ni antier no esa agua que está ahí atrapada hace miles y cientos de años que hoy los estamos extrayendo y la extracción es superior a la velocidad de su recarga entonces cuando nosotros estamos extrayendo un fluido líquido o gaseoso del subsuelo en esas partículas que está atrapada el agua en esos espacios está atrapada el agua que son suelos de caída libre son arena son arcillas son limos y que ahí se queda atrapada el agua esos espacios cuando yo extraigo y no hay recarga natural esos espacios quedan sin el soporte mecánico adecuado para soportar esa columna de material encima de muchísimos miles de toneladas que al no tener ese soporte ya hay un proceso que se llama litificación o sea hay una compactación y al compactarse es vertical el movimiento entonces se desploma y por eso tenemos esos escalones actualmente entonces la dinámica es tremenda influida por muchísimos factores aparte otro elemento que no debemos perder de vista es que el lago de zapotlán era hace 100 años no hace mucho 100 años 4 veces más grande de lo que ven el lago de zapotlán los que somos de aquí de guzmán y los que pueden ubicarse llegaba más o menos a la altura del templo de san antonio 100 años atrás pero si nos vamos 200 años atrás 300 años atrás esto llegaba prácticamente al centro de la ciudad de hecho los asentamientos humanos prehispánicos es aquí en Techaluta perdón aquí en el Chuluapan Techaluta está a nuestro lado aquí en el Chuluapan entonces son arcillas son limos finos que al retirarse de las aguas por asolve natural o por asolve artificial a perder profundidades y mayor evaporación pues quedan las arcillas quedan los limos y cuando se pierde humedad de arcilla la arcilla se contrae de manera impresionante y se fractura todo el suelo y todas las partes superficial y todo lo que está encima se va a fracturar y no hay poder humano que lo detenga si cuando haces el proceso no hay poder humano que lo detenga pero si el humano puede detener el proceso si sabe las condiciones y características de la dinámica natural y sea y genere mejor administración de su medio natural porque ahorita somos pésimos administradores de su medio y de nuestro territorio lo que estamos sufriendo son consecuencias de que somos pésimos administradores todos aquí no hay un responsable directo porque todos consumimos agua todos queremos alimentos todos queremos un montón de cosas y la mayor parte de eso ocupa agua pero si no somos capaces de administrar un recurso que nos está creando problemas seguramente en esta misma dinámica bajo ese mismo escenario de no ser responsables de nuestro propio espacio pues vamos a sufrir las consecuencias de la toma de decisiones y de no cambiar los escenarios cambiar escenarios implicaría tener condiciones distintas y que significa esto no que no consumamos agua sino que podemos crear tecnologías ahorradoras de agua en casa en la agricultura en la ganadería en las actividades industriales comerciales y que existen las tecnologías que lo más interesante y eso tendría que ver con políticas públicas pero con un compromiso social porque al final de cuentas todos vivimos aquí aquí hay 140 mil 130 mil habitantes en la cabecera municipal de San Guzmán y es de todos el compromiso de cuidar nuestro entorno de cuidar nuestro espacio con la toma de decisiones entonces si el lago de Zapotlán por ejemplo que es una evidencia interesantísima de la cantidad de agua decidimos que sea la cloaca de la ciudad pues que sea la cloaca pero todo lo decidimos pero si decidimos que el lago de Zapotlán sea un un lugar de esparcimiento de relax de de paisaje impresionante pues decidámoslo y creamos las estrategias para que esto cambie igual pasa con con el asunto que está manifestándose la fractura se manifiesta porque hemos hecho y hemos trastocado dinámicas naturales que hoy nos están cobrando la factura cambiando de uso de suelo deforestando hace 500 o 400 años atrás el bosque llegaba hasta el lago de Zapotlán todo el valle era bosque y el lago mucho más grande lo hemos transformado por las actividades económicas y por el desarrollo urbano desarrollo minero forestal agrícola ganadero infraestructuras creamos carreteras y todo para el beneficio de nosotros evidentemente pero en esta dinámica hay repercusiones claro fíjese que hace unos días yo estaba viendo notas precisamente una entrevista que le realizaron a usted sobre el hundimiento del suelo y leí algunos comentarios donde decía pero como dicen que la extracción del agua está provocando esto si la falla existe desde tal año y es como bueno es que no solo se trata de la existencia de una falla sino de todos estos factores que nos acaba de mencionar el maestro entonces creo que es importante también que eso quede claro no se trata solamente de que existe una falla sino también lo que nosotros estamos haciendo para que afecte todavía más déjame hacer un pequeño paréntesis en este comentario que tú haces digo para para poder poner en contexto este otro comentario que estaba en las redes hace 100 años la cantidad de población de la cuenca no era la que hoy tenemos ni las actividades económicas tampoco si en 1920 por ejemplo era cuatro veces más grande el lago seguramente la población de Ciudad Guzmán no rebasaba los 10 mil habitantes 15 mil alumnos por lo tanto el consumo de agua no era lo que hoy estamos viendo ni tampoco existía la infraestructura para hacerlo yo recuerdo había veneros nacimientos de agua había escurrimientos porque había saturación había un bosque mucho más exuberante que hoy tenemos nos íbamos a bañar al arroyo los guayabos al salto que era impresionante y hay fotografías y ha habido tanto cambio del entorno que hoy hablamos del calentamiento global que para mí era más fácil ver al volcán con nieve que sin nieve en todo el año y hoy es al revés y eso tiene que ver con el impacto entonces si nosotros empezamos a ver todo esto cómo se han modificado los espacios las actividades económicas cómo se han diversificado y que hay mayor demanda de los recursos y competencia entre el mismo recurso con otras actividades pues evidentemente que hoy estamos sufriendo las decaí o sea el antes no significa que algo está sucediendo ahora y que antes también no, no, no espérame es que las cosas se han modificado la carretera de Guadalajara a la libre de Ciudad Guzmán va sobre el lago por ejemplo y hubo impactos y luego el libramiento también y la ciudad también o sea hay un montón de situaciones que detonan la dinámica y la velocidad con que se usa un recurso se incrementan esas dinámicas pero se trastoca la otra parte del proceso natural o sea la velocidad de consumo supera la velocidad con que se regenera estamos rebasando esos esquemas Muy bien pues muchas gracias me gustaría que nos pusieran en contexto a todos los que están escuchando y a mí ¿qué zonas de la ciudad abarca la falla geológica? Bueno como le decía el maestro Ricardo la falla va en dirección tiene una dirección suroeste noreste esto va desde la colonia la primavera ya llegando al tecnológico de Guzmán atrás de SAMS hasta aquí en la parte norte hasta la prepa de la preparatoria regional de Ciudad Guzmán entonces todas las casas que están sobre la falla se ven directamente afectadas por la presencia de esta y pues tiene una afectación directa sobre las casas además de problemas sísmicos como lo ha estado generando últimamente la falla yo por ejemplo en lo personal el sismo de este martes lo sismo de este martes yo no lo sentí mi casa su casa la tienen allá arriba pegada en la montaña en las peñas pero me hizo un amigo que vive aquí en Valle del Sol cerquita del santuario abajito del santuario que lo sintió fuertísimo yo no sentí nada tampoco si es la dinámica de esto la gente las casas la gente que esté más cerca de la falla tiene más susceptibilidad a sentir este tipo de movimientos sísmicos entonces además de afectaciones a nivel fractura por la presencia de la falla también puede haber afectaciones por movimientos sísmicos si aparte perdón vamos es lineal no y pero no es la única desafortunadamente y esto lo decimos no con el ánimo de crear alguna incomodidad digo como técnicos como académicos como que nuestra labor es es el conocimiento del entorno la fractura es la principal esta es la falla principal pero si tenemos memoria histórica recordarán los que somos nativos de Seussman oriundos de Seussman recordemos un poquito lo que pasó en el 85 recordemos las destrucciones de la ciudad donde se generaron las mayores destrucciones y esta diagonal es la esta falla diagonal pues es la que nos está creando muchísimos problemas pero también hay otras zonas de la ciudad donde también hay posibilidades de fracturamiento hay manifestaciones ya del terreno que tienen que ver con el fracturamiento estamos en una zona de contacto entre el valle y la montaña litológicamente el valle es heterogéneo podemos tener andesitas podemos tener basaltos tenemos conglomerados como el caso de las peñas y el caso del valle también hay diferencias en la estratigrafía hay materiales de caída libre arenoso limoso arcilloso y cada uno de esos materiales se comporta de manera distinta ante un movimiento ante la compresión mecánica o la liberación de esos fluidos entonces hay manifestaciones distintas no es homogéneo por eso en la misma falla en la misma línea de falla hay zonas mucho más afectadas que otras y aquí también implica no solamente el elemento natural como lo acabo de decir la litología así como hemos transformado y hemos deforestado para construir la ciudad y para crear las actividades económicas también hemos modificado el espacio y el entorno donde va la ciudad yo hace rato decía de la dinámica hidrológica del área la mayor parte de los cauces que bajan de la montaña ahorita pues pasan por la ciudad que hoy ya ni siquiera pasan las hemos desviado con el canal hidrológico pero imaginemos que al pasar esos canales pues son por erosión los canales pero ahorita hay colonias pero no sobre los causas antiguos sino los han rellenado y cuál es el relleno pues de diferentes maneras desde escombros hasta tova o otro tipo de material lo que sea nomás para rellenar no importa y ahí está un problema también a veces pensamos que esto va a permanecer siempre y que los materiales tal como los pusimos permanecen mentira también hay degradación se degradan las rocas se desbaratan están expuestas a elementos de la humedad de la presión de la temperatura la lluvia o sea el viento y se fragmentan se quedan hechos polvo y el tiempo evidentemente entonces si los viejos como yo o más escuchan esto recordarán en los espacios que hoy habitamos en la ciudad áreas que fueron rellenadas también con escombros y que ahora también influida por movimientos sísmicos o influida por la humedad se están degradando se están asentando y evidentemente quedan oquedades ¿no? viene un movimiento de este tipo y pues tenemos afectaciones tremendas y no necesariamente tiene que ser macrosismos ¿no? o sea la ciudad es vieja o sea recordar o sea n factores para poder dar una explicación a esto ¿hasta dónde influye la falla? pues depende de las dinámicas de oración también ¿no? o sea porque al final de cuentas es una línea yo puedo llegar ahí al cruce de reforma y municipio libre y dice ay no pero por qué se asustan tanto si tiene una anchura de 10 centímetros de ancho ¿eh? de ancho 5 centímetros de ancho sí compadre pero tiene un rompimiento vertical ¿no? que no hay poder humano ni estructura que la aguante por eso las casas truenan ¿no? pero hay otro tipo de dinámicas naturales y antropogénicas o sea provocadas por el hombre que están detonando esta situación y ahí tenemos que ser muy conscientes de esto ¿pueden tener asesoría? claro que pueden tener asesoría ¿pueden acercarse al centro universitario para platicar con los investigadores? lo pueden hacer está las puertas abiertas de la universidad para que toda la gente que quiera venir a platicar a preguntar lo pueda hacer y que nosotros podamos ayudarle también o sea podemos tener elementos de investigación o de trabajos muy particulares para sí sí claro que a Juan implicaría un cierto costo de recuperación por las dinámicas que eso implica pero hay conocimiento hay conocimiento del espacio hay trabajo que se ha hecho hace muchos años hay información del sismo en 85 hay información reciente ha habido muchísimo trabajo de investigación pero también claro se publica se manifiestan con las autoridades a veces pero también la gente puede la población en particular yo los invito somos parte de la sociedad y yo los invito a que se acerquen y con mucho gusto así como cuando tenemos una gripe vamos al médico pues igual señores las puertas del centro universitario las puertas de la universidad y de la carrera de geofísica o de cualquiera de las carreras que imparte el centro aquí y que muchos de sus hijos están acá con nosotros acérquense incluso si quieren podrán solicitarnos que vayamos a platicar con la comunidad invítenos vamos y les damos una plática una plática con diapositivas para ponerlos en contexto para eso estamos nos debemos a la sociedad y somos parte de la sociedad del sur de Jalisco y de Sio Guzmán claro que sí esa iniciativa sería muy buena empezar a dar charlas a lo mejor en diferentes espacios de aquí de Ciudad Guzmán en diferentes colonias me gustaría ahora que menciona todo esto plantear un escenario si se continúa con la misma situación si continuamos haciendo lo mismo que estamos haciendo que se prevé en los próximos años en Zapotlán sobre la falla geológica mira es una pregunta bastante interesante y la voy a tener que hacer con un ejemplo claro me voy a permitir hacer un ejemplo porque a veces y a pesar de que nos advierten no fumes y continuamos fumando mira es que si fumas puedes tener cáncer de pulmón neumonía pero seguimos fumando y después cuando el proceso es fatal no es que nunca dejo de fumar pero los que vemos que están fumando y que es una situación de peligro de la salud o de cualquier otro tipo de acción que tenemos que nos pone en riesgo a sabiendas y los que estamos alrededor estamos observando de nuestras familias que estamos generando ese proceso y a veces también imitamos el proceso y no lo evitamos exactamente acá tú acabas de hablar de un escenario el escenario actual si el escenario actual continúa con la misma dinámica pues ya tienes la respuesta o sea si no cambian las estrategias si no cambian los comportamientos si no cambia la manera en cómo estamos administrando las cosas de poder tener situaciones distintas pues el escenario va a ser lo mismo o sea esto se repitió hace 10 años digo repitió el periodo reciente el asentamiento hace 10 años y créanme que hay imágenes que se toman hace 10 años de las mismas construcciones que son afectadas hoy fueron afectadas hace 10 años las mismas no más que las parchamos solamente después hicimos un curita pero no hubo ninguna otra acción o sea esto repito es un compromiso es una responsabilidad social entre todos o sea la comunidad que habita Ciudad Guzmán el municipio debe de tener responsabilidad en todo este relajo un compromiso podrían decir ¿cómo? cambiando los escenarios ¿no? ¿y cómo cambiamos los escenarios? bueno a lo mejor los métodos de construcción son distintos ya que se acerquen a la asesoría hay mucha autoconstrucción en la zona y no necesariamente es la mejor manera de construir y eso pone en riesgo también otro escenario tener estudios precisos sobre resistencia sobre mecánica del suelo sobre estudios geofísicos para tener mayor certeza y tener cálculos de estructuras mucho más eficientes reglamentos de construcción supervisión peritaje o sea estamos cambiando los escenarios por lo tanto debemos de tener una certeza totalmente distinta y una evolución totalmente diferente si pensamos o creemos que cambiando el drenaje ya solucionamos el problema pues no en realidad sigue sigue el mismo problema porque estamos acostumbrados y no vamos a hacer nada absolutamente para poderlo resolver si creemos que impidiendo la circulación de vehículos motorizados en una calle resolvemos el problema tampoco porque el problema es de fondo y es múltiple entonces tú hablas de escenarios y podemos cambiar muchísimos podemos jugar con todos los escenarios que ustedes quieran y tomar la mejor decisión en función del escenario que nosotros pretendemos proyectar en el corto plazo en el futuro inmediato no dentro de 100 años porque dentro de 100 años todos estamos muertos incluyéndome a mí ¿no? ¿sí? digo no voy a vivir más de 200 años evidentemente entonces pero sí sí hay conocimiento tecnología voluntades para poder crear escenarios distintos porque al final de cuentas vivimos en comunidad y lo que hagamos en comunidad debe tener una fortaleza debemos de creer debemos de cooperar debemos de ser solidarios y debemos de plantear la gestión de la ciudad porque es el espacio donde nosotros vivimos y si hay áreas que por naturaleza son de riesgo pues entonces decidir y planificar que esas zonas de riesgo sean usadas para otros fines con otros usos de suelo no para construir un hospital no para construir las zonas de atención de las emergencias no no para construir la vivienda porque sabiendas sé que hay problemas a sabiendas pero si persisto creyendo que a lo mejor ya no pasa mañana sin cambiar los escenarios pues tenga la plena certeza que volverá a pasar pues es como decir no va a temblar pues de modo que tenga yo un proceso natural no de movimientos tectónicos y de apropiamiento de la tierra sería absurdo pues sería mentir no es cierto a veces la verdad es dolorosa a veces no la queremos escuchar la queremos evadir pensando y creyendo que con la evasión de esto vas a solucionarse las cosas o no lo pienses porque lo estás atrayendo ya le echaste la sala no no se trata de salas o de magia o de o de situaciones de esta naturaleza hay cosas que son tangibles y hay que tratarlas tangiblemente y afortunadamente aquí hay una universidad pública hay una un centro universitario que tiene 20 carreras o 21 carreras distintas desde el área de salud desde el área de las ingenierías de las administraciones y aquí está la ingeniería geofísica también que tiene que ver con esto que nos está ahorita convocando hay que dar oportunidad hay que abrir los espacios hay que confiar para poder tener un escenario mucho más halagueño que puede cambiar también pero podemos estar ajustando estamos monitoreando estamos ajustando para tener una 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 ciudad mucho más empática de confort de tranquilidad pero que todo el mundo estemos informados donde estamos parados claro y bueno ahora que nos dio usted su perspectiva ya que tiene bastantes años estudiando este fenómeno también me gustaría como balancear un poco y que también nos dijera Daniel por ejemplo que él pues está a punto de egresar y se va a enfrentar también a a trabajar en estos en estas situaciones desde tu perspectiva que que se tendría que hacer ante esta situación desde el aspecto social al político bueno como le decía el maestro Ricardo a la primera y abonando también a la primera anterior el maestro Ricardo mencionaba que la primera fracturamiento que se hubo a nivel superficial en la fractura fue el 33 de ahí brincamos al 85 con el terremoto entonces es una diferencia de años notables pero últimamente hemos tenido más presencias más continuas de fracturamientos en la zona en el lo mencionaba el maestro Ricardo hace 10 años en el 2012 hubo otro nuevo fracturamiento hace dos años o poquito más de dos años yo recuerdo haber participado en un estudio ahí en la colonia Santa Rosa porque también se presentó un fracturamiento de la zona este mismo martes hubo dos sismos uno de 2.4 y el otro de 2.1 producto de movimiento de la fractura de la falla de Ciudad Guzmán entonces estos estos movimientos esta fracturación se ha presentado cada vez con mayor frecuencia como lo decía el maestro Ricardo no queremos ser aves de mal agüero no queremos ser echar la sala a la población pero lamentablemente la verdad si es dura pero ahí está tenemos que enfrentarla como con conocimiento sobre el tema se han hecho estudios para analizar la actividad de la fractura y es lo que se busca hacer aquí en la Universidad de Guadalajara formar profesionales que estudien y que den resoluciones a la población por los momentos hasta donde tengo entendido se han hecho estudios de geoléctrica utilizando el dispositivo de geoléctrica que tenemos aquí en la universidad protección civil ha hecho estudios ha instalado una red sísmica aquí en Guzmán que nos va a permitir conocer movimientos sísmicos en la zona incluyendo los movimientos de la falla además de que se han hecho zonas de microdumisificación que nos permite saber que zonas podrían ser las más afectadas cuando las ondas sísmicas abordan a la ciudad entonces lamentablemente no tenemos la solución definitiva para este problema todo indica que este este problema se va a seguir presentando si no actuamos como el maestro Ricardo lo indica entonces pues nos queda estudiar y dar soluciones o dar ideas de cómo podemos evitar estos tipos de fenómenos lamentablemente este este tema nos da como el humano nos permite recuperar esa capacidad de humildad porque no tenemos el poder sobre todo hay una fuerza más grande que la de nosotros que es la de la naturaleza contra ella pues no hay poder ni dinero que pueda que pueda controlarla muy bien déjenme un poquito abundar en la parte de la pregunta de la parte social política cultural y todo lo demás desafortunadamente eventos naturales de este tipo de cómo se se manifiestan recordemos el 85 la destrucción impactó económicamente la región la zona y la economía del país porque fue también muy desastroso y puede afectar las economías de todos hasta por 30 años o 40 años imagínense construir una ciudad tener su infraestructura su equipamiento sus servicios de agua potable drenaje pavimentos o empedrados banquetas alumbrado público parques equipamiento infraestructura de todo tipo y de repente un fenómeno natural potencializado por cuestiones de carácter antropogénico nos destruye lo que nos ha costado décadas en construir y en un abrir y cerrar de ojos en algunos segundos porque minutos serían demasiado o sea dos tres minutos pero en la realidad son segundos nos echa abajo 100 o 200 años de desarrollo recordemos el 85 nos hizo pedazos fuentes de empleo comercios cerrados nadie quería o sea donde a qué acudir necesidades claro muchas de alimentos de servicios pero paralizado la emergencia nos paralizó había que enterrar a nuestros muertos porque hubo 65 muertos en el 85 de manera directa cuánto costó reparar los los redes de drenaje de agua cuánto costó volver a rehabilitar las realidades cuánto costó otra vez las tiras tirar las líneas eléctricas reconstruir restituir las comunicaciones porque no había la infraestructura carretera se destruyó también hubo afectaciones y pérdidas humanas evidentemente obvio ayer lo ayer lo escuchábamos mi casa se afectó sí efectivamente es mi patrimonio sí y es un patrimonio de años 30 años 40 años o heredado el impacto social económico es realmente de dimensiones extraordinarias y que gobierno que población está preparado por otro desastre como el 85 estamos preparados estamos preparados por un movimiento como el 85 igual similar bueno ya nos hicieron una repetición casi de hecho al mismo día y casi a la misma hora es una cuestión extraordinaria realmente esa manera como se repitió esto desde el punto de vista de nuestros calendarios no estamos si podemos estar preparados por los desastres si se llama gestión se llama educación desafortunadamente somos unas sociedades reactivas reaccionamos ante el problema pero no prevemos el problema que podemos hacer de aquí en adelante para ser más prevesivo prevenir más esto lo vuelvo a repetir hay técnicas de construcción hay elementos para saber donde estamos parados pues hay que generar gestión para y eso sería prever qué tengo que hacer antes o sea cómo está mi casa en qué condiciones la construí dónde la tengo construida dónde estoy parado es relleno no es relleno qué puedo hacer necesito que me asesoren para poder reforzar o no reforzar y bajo qué condiciones reforzar y dónde tendría que ir el refuerzo a veces decimos no no por qué lo voy a pagar a un profesional si yo le puedo poner una dala y un castillo para qué voy a pagar a un médico si yo le puedo dar a mi hijo un tecito de hierbabuena porque tiene dolor de estómago o sea estamos hablando de otra cosa realmente hay estudios impresionantes del programa Naciones Unidas para el Desarrollo sobre el impacto de un desastre y que afecta la economía de los estados y de los particulares por muchísimos años yo veo las colonias la colonia donde yo viví de casas que antes no estaban afectadas que ahora están afectadas y que son construcciones relativamente recientes relativamente recientes que les costaron a nuestros padres trabajo para poderlas conseguir y que en una brisa de ojos se nos ven abajo es realmente frustrante claro que así lo es pero hoy no podríamos y no debemos continuar con el mismo escenario porque hay posibilidades de crear otros escenarios y trabajar sobre estos para tener una ciudad más segura en todos los sentidos de seguridad en todos no nomás para los eventos naturales y por eso están las instancias de planificación y de ordenamiento por eso tenemos autoridades que hemos elegido para que ellos generen las gestiones necesarias para generar una mejor calidad de vida de la población del territorio que les pedimos que administraran por nosotros que tomaran decisiones que gestionaran esto tampoco tienen varita mágica por eso digo que la responsabilidad es de todos es social ni de unos ni de otros todos tenemos algo que ver en todo esto y eso implicaría toda una dinámica impresionante que habría cambios en todos los sentidos cuantitativos y cualitativos una sociedad participativa sería impresionante porque lograremos muchísimas cosas crecer siendo acciones individuales porque eso no nos lleva a ningún lado claro y es que también es importante destacar que pues hay soluciones tenemos espacios de estudio tenemos aquí el centro universitario hay herramientas para generar soluciones pero bueno lo ideal es que se hicieran uso de ellas me gustaría también que me compartieran ambos que trabajos de investigación han realizado relacionados con este tema bueno pues hemos participado un servidor ha participado en estudios de geoléctrica para conocer las capas del subsuelo que han que se han visto afectadas por el afrontamiento de la falla pero compañeros de la carrera han hecho estudios de ahorita me viene a la mente de imágenes satelitales para delimitar la distancia de la falla también se han hecho estudios de de sísmica para conocer qué zonas de la región podrían ser las más afectadas dependiendo el suelo sobre el que están paradas las edificaciones y pues son esos que se vienen a la mente entonces conocimientos sobre el tema hay estudios sobre el tema hay se pueden explotar se pueden llevar a cabo para dar soluciones más precisas para esta problemática que se presenta pero pues es cuestión de actuar entonces conocimiento profesionistas en el área hay entonces pues sería bueno que como comunidad nos reuniéramos para para poder dar solución a esta problemática Maestro usted cuéntenos bueno voy a mencionar solamente algunas cosas que hemos hecho aquí en el área desde el 85 por ejemplo hicimos un trabajo precisamente motivado por el sismo para la comisión de reconstrucción del sismo en el 85 hicimos el estudio geográfico cartográfico de la cuenca de Zapotlán para los fines de la reconstrucción un estudio integral de todo el medio y toda la dinámica natural geológica geomorfológica tectónica de la cuenca se hizo un trabajo también de geomorfología de la montaña oriente de aquí de Siosman donde está Cristo Rey y los ocotillos con fines de riesgo hemos hecho trabajos que tienen que ver con la problemática ambiental de la cuenca para identificar todos aquellos agentes que detonan un problema ambiental en todos los sentidos en todos los sentidos el problema ambiental desde riesgo sísmico tectónico geológico etcétera trabajamos sobre un proyecto que cristalizó en una tesis de licenciatura en aquel entonces del 85 que es la micro regionalización sísmica del Valle de Zapotlán o sea nos atrevimos a jugar un poco con los elementos que teníamos a la mano para identificar las zonas más vulnerables dentro de la zona de riesgo y las menos vulnerables evidentemente y la otra es también el conocimiento de la problemática ambiental de la cuenca también hemos hecho trabajos de investigación de manera particular hemos participado en toda esta dinámica de riesgos riesgos hidrológicos hicimos un trabajo sobre riesgos hidrológicos también en la zona de las inundaciones en la ciudad hemos hecho trabajos en el lago de Zapotlán la gestión del lago en su planificación su manejo tanto para conocimiento de las condiciones del área como también para algunos proyectos de inversión en la zona que nos ha permitido también hacer estudios muy particulares y ya a otros niveles bueno pues hemos hecho trabajos en San Salvador en Guatemala en Argentina en el resto del país con estudios de impacto y de ordenamiento del territorio este y que bueno tenemos 35 años en esta trayectoria pero créanme que como oriundo de Ciudad Guzmán desde estudiante de mi carrera siempre siempre enfoqué mis esfuerzos del conocimiento hacia Ciudad Guzmán era mi era mi mi objeto de estudio quería hacer todos mis trabajos de de la escuela los enfocaba para Ciudad Guzmán todos y a pesar de que tengo muchas cosas que he hecho para el área de Ciudad Guzmán y la cuenca entre más conozco más desconozco parece contradicción pero claro conoce unas cosas y se abren otras otras preguntas deslizamiento de tierras dinámicas que estamos viendo cada rato y que tenemos que intervenir que hacer que las cosas sean distintas y aunque hay conocimiento y hay conocimiento de muchos compañeros también que han hecho tesis de licenciatura como de grado y estudios particulares hemos participado supervisado los atlas de riesgo supervisado los ordenamientos del territorio de la cuenca desde hace a los cuatro últimos ordenamientos nos ha tocado participar y supervisar entonces de alguna manera tenemos elementos de conocimiento del área y repito entre más conoce uno diferentes cosas se abren otras incógnitas se abren otras preguntas a resolver y esto nunca va a terminar la verdad digo de conocer y por eso la investigación es infinita pues se pueden resolver unas cosas pero se abren otras hay conocimiento de la zona si hay conocimiento de la zona hay muchos compañeros que están trabajando y se sigue trabajando si quisieran ser un acervo de todo lo que se ha trabajado en la zona créanme que que es bastante que tardaría en un buen rato para poderlo capitalizar y conocer hay mucho mucho que decir y ahora con la carrera ya en la parte en un particular pues se está trabajando justo con estos elementos que tienen que ver con la falla hay chicos que están trabajando por sus tesis de licenciatura sus módulos de investigación como el caso de Daniel y como el caso de otros compañeros que están a punto de entregar sus tesis que tienen que ver con el área inclusive de cosas muy puntuales en el área y en la zona de atención actualmente que vamos a esperar porque tienen las asesorias muy buenas de un muy buen nivel que vamos a esperar que me lo entreguen y tengan la primera certeza que esos documentos son públicos cuando ya el chico haya terminado su proceso de titulación entonces ya los podemos liberar mientras ahorita no los podemos liberar por protección de autor y por derecho pero posiblemente en los próximos meses ya podemos liberar algunas cosas y que estén en la biblioteca para su consulta o incluso con los mismos hoy estudiantes mañana profesionistas en la geofísica bien y ahora que hablamos de estudios me gustaría que me platicaran sobre la licenciatura en geofísica la licenciatura en geofísica precisamente se empezó a ofrecer aquí por este fenómeno y por esta necesidad de la población de estudiar me gustaría que nos contaran pues cuando inició la licenciatura en geofísica y un poquito a lo mejor de si tienen a lo mejor proyectos a futuro en la licenciatura bueno precisamente tú lo mencionas la región sur y el occidente del país carecía de una carrera que tuviera que ver con las ciencias de la tierra y en particular con la geofísica a pesar de que el occidente del país y el sur de Jalisco en particular tiene un historial de eventos naturales impresionantes pero también tiene un potencial brutal de recursos naturales precisamente gracias a esa dinámica volcánica y tectónica y todo lo demás las minas de hierro son las número uno del país tenemos fenómenos que son únicos en la zona y somos una zona de riesgo también aquí suceden muchos fenómenos es un laboratorio de natura para nosotros muchos fenómenos suceden en el occidente del país en el sur de Jalisco y en ese estenor fue cuando surge la propuesta de poder la inquietud primero de poder crear algún programa educativo que diversifique y que responda a las necesidades regionales y se vieron algunas opciones se trabajaron en algunas opciones al final de cuentas el consejo y el centro universitario decide dar la posibilidad de abrir la carrera de geofísica previo a su apertura pues trabajamos casi año y medio en la estructura y después de esto el consejo universitario la la aprueba en febrero de 2016 y entraron operaciones la primera generación en agosto del 2016 y la carrera tiene esta inclinación o sea de formar un geofísico como en cualquier otra parte del país pero con un plus y ese plus tiene que ver los riesgos o sea un geofísico más aplicado al área de los riesgos el geofísico en México y muchas partes del mundo está más hay un gran porcentaje de geofísicos más orientados a la industria del petróleo y de las minas aunque también hay otros dedicados a la parte de poder entender los fenómenos naturales y en los riesgos pues estamos nosotros acá somos en esta en esta línea somos creo que la única del país que tiene esa orientación entonces nosotros tenemos dentro de la estructura de la currícula tres líneas importantes que tienen ligadas al riesgo aparte de la geofísica tenemos la sismología y la vulcanología lo que no pasa con otras propuestas a nivel nacional y orientadas a riesgos todos los chicos este desde que inician ya se van cargando hacia la parte del área de los riesgos y los peligros y la estructura curricular precisamente ampara esta esta formación así que bueno somos una carrera joven vamos sobre la séptima generación ya en este calendario 22B hay seis generaciones adelante es anual no es cada ciclo no se abre es anual precisamente para poder atender porque la gran demanda que requiere la formación de un geofísico y poder atenderlos este sin tener saturación sin tener que sea mucho muy masivo está dentro del área de las ciencias de las de las de las geociencias ligada muy fuertemente a las ciencias exactas a las matemáticas a la física a la geología a la a la química con trabajo de campo bastante alto 60% de toda la estructura es campo y evidentemente este los cupos también son son pocos no somos masivos son 30 a lo mejor más adelante podríamos hacer otra cosa pero por el momento estamos así es una población relativamente pequeña en relación a otras carreras que tienen el centro universitario que son muy numerosas contamos aproximadamente con cerca de 120 aprox un poquito más o menos alumnos en las seis generaciones y bueno ya estamos en este proceso que sigue fortaleciéndola sigue fortalecerla sigue y esto nunca termina de equiparla de contar con los laboratorios que requieren los geofísicos y la geofísica y la sismología y la vulcanología para detonar la investigación para formar a los alumnos y darles muchas más herramientas esto es un proceso también conforme va evolucionando la carrera también va evolucionando su estructura y en eso estamos que más sigue en el futuro posiblemente tengamos que ofertar posgrados posiblemente para fortalecer estas tres líneas de geofísica sismología y vulcanología y evidentemente madurar madurar la investigación y ser un referente nuestra aspiración es ser un referente nacional e internacional tenemos que trabajar para esto ser un programa de reconocido prestigio y ese prestigio lo tenemos que ganar con la preparación de alto nivel de nuestros estudiantes y de la investigación que se está realizando también a otros niveles eso es lo que aspiramos muy bien ahora que ya sabemos un poco sobre esta licenciatura que se ofrece anualmente aquí en el CUSUR me gustaría que Daniel tú nos dijeras qué le dirías a los chicos chicas que quieren ingresar a esta licenciatura cómo los invitarías bueno pues yo en lo personal estoy enamorado de la carrera ahorita con lo que está pasando actualmente desgraciadamente pues es facturamiento de la ciudad pero uno como geofísico como estudiante de estos fenómenos naturales pues está encantado entonces si de parte de la sociedad estudiantil de los alumnos que vienen del CBETIS de la preparatoria del bachillerato hay interés de de esta ciencia que es la que es una geosciencia como le decía el maestro pues que se metan es una carrera muy buena que va muy bien orientada al al tema de riesgos que como le decía el maestro no no hay muchas universidades a que la que la imparten entonces pues si el problema es el recurso económico pues aquí nadie se va a morir de hambre tengo entendido bien y bueno ya para finalizar el día de hoy les gustaría agregar algo más algún comentario bueno estamos aquí abiertos la UCED de Guadalajara repito es una distancia pública con tremenda interacción social ustedes lo pueden observar somos muy dinámicos andamos en todas partes nuestro trabajo de campo y como dice Daniel que se acerquen a nosotros que los chicos no le tengan miedo son ciencias muy bonitas y y tenemos una población bastante interesante equilibrada de estudiantes mujeres y varones y que miren que las mujeres están empujando durísimo que bueno me da mucho gusto empujando duro y este alguien diría pues será porque la tierra es femenina y hay ese esquema de cuidar de cuidado de y bueno lo que sea al final de cuentas las puertas están aquí esperándonos y somos una carrera con gran interacción social porque no podríamos hacer geofísica sin pensar en el beneficio social que la carrera a través de la investigación y de sus métodos de investigación y de trabajo no es para resolver los problemas que la asocia a la queja independientemente de que también en este proceso hay esa investigación o sea pero la investigación no es la la investigación de la pura por la ciencia misma sino con un sentido social de responsabilidad social y creo que lo hemos estado mostrando en cada fenómeno que se ha presentado en la región siempre hemos estado atentos ahí pero créanme en los que nos escuchan a la población abierta que estamos aquí para apoyarlos ayudarlos no duden en poder acercarse y y poder este preguntar sus dudas y crean que los chicos están en la mejor disposición de poder ellos también orientar este a la población en el conocimiento del entorno en el área de la geosciencia y el caso de nosotros igual como responsables de la administración de la carrera estamos también colaborando fuertemente con la sociedad y abiertos abiertos totalmente a apoyar cualquier duda cualquier duda en el nivel que sea hasta si un niño de jardín de niños quiere saber qué está pasando que venga y aquí lo platicamos con el niño los chicos son muy inquietos en cualquier nivel los papás que no duden en acercarse incluso e incluso ayer ofrecimos a los habitantes de la colonia Santa Rosa que se organizaran y estamos en la mejor disposición de ir con ellos sentarnos explicarles con exposiciones sobre lo que está sucediendo desde el punto de vista de la geofísica para que se entienda el fenómeno y ahora estamos ahora nosotros en espera de que ellos nos llamen que ellos nos llamen estamos en la mejor disposición los alumnos que nos apoyan como Daniel como Mario y cualquier otro de los compañeros regresados que ya se han manifestado que están dispuestos a apoyar tengan la certeza que no fue palabras al aire hay compromiso y hay compromiso institucional y hay compromiso con la comunidad y tenemos identidad social y responsabilidad social los estamos esperando que nos inviten y que nos digan y ahí estaremos bien maestro pues muchísimas gracias les agradezco por acompañarnos el día de hoy Daniel maestro Ricardo los saludamos desde el laboratorio de periodismo y agradecemos que nos escuchen soy Jacqueline García y este fue un podcast más para Saber de Ciencia esto fue Saber de Ciencia un podcast que lleva la ciencia al alcance de todas y todos que nos sons y nos vemos la ciencia Gracias.